Esta historia comienza hace muchos pero muchos años atrás, en la época de los primates, cuando un día por aburrimiento empezaron a patear granos, creándose así lo que hoy conocemos como el fútbol. Amo el fútbol. Luego de esto conocemos a un niño llamado Matías que llega con su madre, pero este no le presta mucha atención. Su padre tenía una mesa de mete gol, o taca-taca como le conocemos aquí en Chile. Ahí cuando el chico trata de tocar a los jugadores de la mesa, su padre no lo deja y lo envía a dormir. Así que el pequeño bastante molesto se va. Más adelante vemos que el padre y la madre del niño hablan de lo enviciado que está el chico con los videojuegos. Así el padre decide ir a hablar con su hijo y le cuenta una historia. Este trataba sobre un pueblo argentino parecido al de ellos. Allí había un bar donde trabajaba un chico llamado Amadeo, el cual estaba completamente flechado de Laura. Ese día Amadeo le muestra a Laura su mesa de mete gol, en la cual ha cambiado a sus jugadores. Allí Amadeo le presenta a todos los jugadores a Laura. Así conocemos a Lechuga, Igor, Malpariti. El portero Pulpo Benítez, el coreano, el loco, el Beto y el Capi, el cual era el goleador supremo. Crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbetas, facha, superhéroe, locura. Ahí la pareja de amigos se divertían jugando cuando de pronto en el bar aparecen unos chicos malos. Entre ellos había uno que retó a Amadeo a un juego con el mete gol. Amadeo termina aceptando y empieza el juego. El chico empezó a meter bastantes goles a Amadeo burlándose de él. Pero de pronto Amadeo tomó valor y se puso en modo pro y así empezó a hacer un gol tras otro, ganando la partida al pinche Bravucón. Esto no le encantó al chico que se fue bastante molesto. Afuera el Bravucón se encuentra con un hombre que le dijo que si en verdad a él no le gustaba perder, tras hacerle una mirada a lo Pennywise. Si aquel Bravucón quedó con bastante sed de venganza y posiblemente la cosa se ponga bastante fea como dice el Homero. Así que sigamos repasando esta historia que se pone bastante interesante, ya que así pasó, mete gol. Y pues así el tiempo pasó y ya Amadeo no era un niño, había crecido pero seguía obsesionado con su mesa de taca-taca. Por su parte su amiga Laura tenía planes y quería irse a la ciudad a estudiar arte. Amadeo no hacía nada más que pensar en su mete gol y Laura le dice que no puede tener un futuro si se la pasa jugando a eso. Eso es parte de crecer, Timmy. De pronto aparece un tráiler en el pueblo, ahí está el hombre que había hablado con el niño Bravucón. Este anuncia la inauguración del Universal Astrogol, un entretenimiento deportivo el cual había sido financiado por un habitante de ese pueblo. Es así como haciendo una dramática entrada llega Ezequiel, conocido como El Grosso, el niño Bravucón que ahora era todo un hombre y estrella deportiva. ¡Ay, es un ídolo! El Grosso anuncia que él es el dueño del pueblo, literalmente, y que se harán cambios en él, creando así el estadio de fútbol más grande del mundo. Centros turísticos, museos turísticos, entre otras cosas. Ahí Laura le dice que ellos no quieren ningún estadio, pero El Grosso se acerca a ella y a Amadeo diciéndoles que nunca los olvidó. Además, Grosso anuncia que las obras comenzarán ese día y empezarán demoliendo el par. Amadeo al ver esto desesperado entra al par sacando a todas las personas que estaban dentro e intenta salvar su metegol, pero la mesa termina siendo llevada por El Grosso. Laura trata de convencer a El Grosso de que no sea rencoroso solo por un pinche juego. Grosso le dice que la escuchará y termina llevándosela. Sigue un supremo hijo de su madre, casi mata un montonazo de personas y termina secuestrando a la chica. Posiblemente ya con eso ya lo odias. Amadeo bastante triste en la plaza de la ciudad empieza a llorar cuando una de sus lágrimas cae en uno de los muñecos de metegol, el Capi, el cual logró rescatar y este mágicamente cobra vida. Amadeo lo ve y se desmaya de la sorpresa. Y si esa lágrima también le da vida al resto de jugadores del metegol como veremos más adelante por algún extraño motivo que se les ocurría a los guionistas, porque pues no da mucha explicación respecto a eso. Simplemente el resto cobra vida porque, porque sí. El Capi le dice que no pierda la esperanza, pues ese partido aún se le puede dar vuelta. Amadeo está desesperado y triste porque Laura se va, pero el Capi le da ánimos diciéndole que juntos serían imparables, que solo deben buscar a los jugadores y a Laura. Así Amadeo y el Capi deciden ir a buscar al resto de los jugadores en el basurero. Mientras tanto Laura seguía con el grosso quien la secuestró para llevarla a su increíble mansión. Amadeo y el Capi llegan al basurero donde se encuentran al loco y al Beto, dos jugadores que estaban pegados al palo y quienes eran arrastrados por una rata y terminan golpeando a Amadeo. Los jugadores se encuentran y hasta el Beto y el Capi empiezan a discutir para ver cuál de los dos era el goleador. El loco trató de calmarlos, pero al final Famadeo, el cual con un llamado de atención los calmó. Los jugadores siguen discutiendo cuando de pronto llega Lisandro, un jugador del otro equipo de quienes empezaron a burlarse. Pero en ese momento aparece un montón de ratas que terminan persiguiéndolos a todos por el basurero. ¡Corre, no mires atrás! Todos se pusieron en resguardo en una casa de muñecas abandonada, pero las ratas lograron llevarse a Beto. Ahí los jugadores se pusieron bastante sad dándolo por muerto, pero justo en ese momento Beto aparece montando en una rata. ¡Mira ese potencial! Los jugadores se montan en la rata y empiezan a buscar a Amadeo y terminan encontrando la mesa de Metegol. Pero luego ven un carro que está en el basurero y también ven a Amadeo. El manager del Grosso estaba en el basurero para llevarse la mesa de Metegol. Amadeo impide que este se la lleve, pero al final el otro con una minivan termina llevándose la mesa de Metegol. El Beto va tras la minivan para recuperar la mesa de Metegol, pero termina enganchado y arrastrando su cabello contra la carretera. Por su parte el Grosso le muestra su lujosa mansión a Laura. Unos muñecos de Metegol estaban en una feria y disfrazados. El Capi, el Loco y Amadeo siguen el rastro que dejó el pelo de Beto en la carretera y llegan a la feria. Allí encuentran a Beto, pero ahora... ¡Calvo! Algo que lo tenía bastante mal. Así sus amigos tratan de animarlo. Amadeo y los jugadores se separan para buscar mejor el Metegol. En eso Amadeo ve a los muñecos disfrazados y los rescata. Por su parte el Capi encuentra a otros jugadores, los gemelos Malpa. Uno de ellos estaba enganchado a la cima de un juego. El Capi intenta salvarlos, pero termina arriba con él. ¡Ah, carajo! Beto por su parte sigue triste por su falta de cabello, pero ve unas pelucas. Luego de un intento de rescate fallido en el juego, ahora el Capi y los gemelos quedaron atrapados en la cima. El Beto por su parte ahora aparece en un show con una peluca. ¡Sí, con un bailecito incluido! El loco finalmente encuentra el Metegol y el Capi con uno de los gemelos desencajan al otro del juego. El cual inmediatamente colapsa ya que el muñeco era usado de perno. Con tremendo desastre todos en la feria se van, algo que aprovecharon para poder encontrar la mesa. Cuando llegan a la mesa ven al Pulpo, el cual era portero pero que habían puesto como defensa. Algo que enfureció al Capi y se empezó a pelear con Lissandro, un jugador de otro equipo. El loco interviene para calmarlos diciéndole que todos son compañeros pues estaban juntos en la mesa. En este llega el manager del Grosso y se lleva a los jugadores de la mesa que aún estaban pegados al palo. Mientras los que estaban sueltos logran escaparse. Amadeo por su parte está tratando de soltar a los jugadores disfrazados que rescató. En este llega Beto diciendo que se va para dedicarse al teatro. El Capi y el resto de los jugadores aparecen y le dicen a Amadeo que se llevan al resto de los jugadores. Así que Amadeo se acerca al carro del manager y rescata a los jugadores. Y pues ahí Beto al verlos se arrepiente de irse. Amadeo les lanza una pelotita a los jugadores y aunque les cuesta un poco al comienzo estos empiezan a jugar. El Capi busca mostrarle a Amadeo el juego pero este está triste porque Laura está en peligro. Capi le hace ver que todo está bien pues están todos juntos pero Amadeo decide ir a buscar a Laura. Y aunque el Capi y los jugadores dicen que se quedarán al final deciden acompañarlo. Amadeo se hace pasar como chofer del manager para llegar a la casa del Grosso. Así hasta los jugadores llegan a la casa del villano. Allí Laura trata de persuadir al Grosso para que los deje en paz. Cuando de pronto llega el manager dándole la caja con algunos jugadores. Pero Grosso se molesta porque quiere todos. Entonces toma a Laura y se la lleva bastante pero bastante cerca en una cueva que tiene en su casa. En su interior la cueva tiene tecnologías de punta para crear jugadores de fútbol reales a partir de animales. Tomando así las mejores características de cada uno. Ok pero ¿qué quiere hacer con los jugadores del Metegol entonces? Pues el Grosso tiene la intención de triturar a los muñecos de Metegol y mezclarlos con botines. Sí, no es la mejor idea del mundo. Pero bueno así Laura trata de impedirlo. Mientras tanto el resto de los jugadores y Amadeo tratan de entrar a la cueva. Laura trata de detener la máquina que tritura a los muñecos. Uniéndose todos los muñecos que estaban fuera y usando su fuerza. Lograron entrar a la cueva. Amadeo llega para enfrentarse al Grosso quien logra neutralizarlo. Laura le pide que lo suelte pero termina golpeado con un tablero que activa una máquina abriéndola. Ocasionando que todos los animales empiecen a escapar. Todo el lugar era un completo caos. Los muñecos pudieron rescatar al resto de los muñecos con ayuda de una paloma. Pero al caer un pinche tornillo en la máquina. ¡Todo explotó! Todos estaban bien incluyendo a Amadeo, Laura y al Grosso. Laura le dice a Amadeo que Grosso es mucho más fuerte que él. Evidentemente. Pero que ella lo quiere al igual. Así que Amadeo se llena de valentía. Y mientras Grosso hablaba con la prensa de lo sucedido lo reta a un juego. Grosso acepta pero le dice que no serían una mesa de metigol. Sino con jugadores reales. No, ya valió madre. En eso Laura interviene y le propone que si Amadeo gana él les devuelve al pueblo. Y pues este termina aceptando. Es así como la construcción del estadio se hace bastante pero bastante rápido. Mientras que Laura y Amadeo empezaron a reclutar personas del pueblo para el juego. Y pues ahí nadie quería pues se iban a enfrentar a un equipo con jugadores profesionales. Solo aceptan unos viejitos, el bartender, un chico emo, un amigo de la infancia de Amadeo, un policía, un ladrón, un sacerdote, un vagabundo y una anciana. Bueno, lo intentamos. Mientras Amadeo preparaba la alineación para el partido los muñecos del metegol. Entre ellos Pedro que había recuperado su cabellera se burlaban de Amadeo. Capi trata de animarlo pero él le dice que le meterán muchos goles pues ninguno es un jugador real. En cambio los demás son profesionales. En eso Amadeo ve Laura llorar y al acercarse a ella hasta le dice que se siente culpable. Pues si no fuera por culpa de ella no estarían metidos en ese problema. Pues ellos no tenían la experiencia que tenían los otros. Amadeo la consuela diciéndoles que ellos estaban preparados y que entrenaban. Además de que ellos tenían el incentivo de hacerlo para no perder al pueblo. Amadeo y Laura casi se besan pero son interrumpidos. El día del partido llegó. El estadio era enorme y con tecnología de punta. Llega el momento de presentar a los jugadores. Se empieza con el equipo del Grosso, los absolutos y luego se presenta el equipo de Amadeo. Todo esto mientras los jugadores de metegol se reúnen para darle ánimo a Amadeo. ¡A pelear por la victoria! El equipo de Amadeo empieza teniendo la pelota. Pero inmediatamente el equipo de los absolutos toman el control de la pelota y marcan el primer gol del encuentro. ¡No la gol! El partido continúa. El equipo del Grosso sigue demostrando su superioridad marcando su segundo gol. Debido a una muy pero muy mala actuación del arquero. ¡Me lleva la chingada! Al ver que todo era demasiado easy para el equipo del Grosso y que sería una masacre. El manager le recomienda hacerlo tan fácil y dejar jugar más al equipo contrario. Que recuerde que todo es un negocio. El Grosso le hace caso y su equipo juega con mucha tranquilidad. Llegando así al segundo tiempo. Los muñecos de metegol estaban muy concentrados con el juego. Era realmente una masacre y ellos estaban acostumbrados a ganar siempre. Así que bajo la premisa de que la única opción es ganar y necesitan pasión. Todos los muñecos entran en la cancha para sabotear al equipo contrario. ¡Pasión! No salven la situación desde que empezara la guerra. Así que el equipo del Grosso tiene la posición de la pelota y hacen su jugada y patean a la portería. Pero allí está el pulpo. El portero del metegol que hace que la pelota no entre y toque el palo. Diablos, eso estuvo cerca. Ahora la posición la tiene el equipo de Amadeo. Los jugadores del metegol ayudan para que la pelota no quede en manos de los absolutos. El equipo de Amadeo tiene la pelota. Pero un jugador del equipo contrario hace una falta y le conceden un tiro libre. Quien lo cobra es Amadeo. Quien patea el balón. Y con ayuda de un jugador de metegol que sabotea al portero. ¡Hace el gol! ¡Uy, golazo! ¡Vamos! El partido continúa. El equipo de Amadeo tiene la posición de la pelota. Este serán los jugadores de metegol. Pero Amadeo se da cuenta que los jugadores del Taka Taka lo están ayudando. Así que le pide al Capi que lo dejen de hacer. Pues él cree que pueden ganar sin trampas a los absolutos con el equipo que tiene. Capi entiende a Amadeo y respeta su solicitud. Así que le dice a los demás muñecos que se retiren. El equipo de Amadeo tiene la pelota. Hacen su jugada y marcan su segundo gol. ¡Haciendo un baile de la victoria! Esto claramente enfurece al Grosso y su equipo empieza a jugar con más garra. Faltan 7 minutos para que acabe el partido. Pero el equipo de Amadeo logra neutralizarlo. Y Amadeo patea la portería. ¡Pero es palo! ¡Uy, eso estuvo cerquita! Viendo lo cerca que estuvieron de marcar el gol, Grosso decide golpear a Amadeo. Era claramente penal. Pero el árbitro no lo cobró. Grosso toma la pelota y va directo a la portería. Amadeo no se da por vencido y aún lesionado. Grosso corre tras él para evitar el gol, pero no lo logra. Grosso marca para su equipo el tercer gol, dándole la victoria. Aunque sí, ahí nadie celebra. El estadio está en completo silencio. Solo Grosso celebra el gol. ¡Sí! Laura corre con Amadeo, quien está triste por perder. Pero Laura lo consuela y por fin se besan, haciendo que el estadio aplauda. Esto enfurece al Grosso. El manager llega con Grosso diciéndole que renuncia. Grosso le dice que no es nadie sin él, pero este le manda tremenda frase. Las estrellas se apagan, los ídolos caen, los cracks envejecen. Los managers son eternos. Y pues así el público sigue ovacionando al equipo de Amadeo. Volviendo al presente, el padre de Matías culmina la historia que le contaba a su hijo diciéndole que el pueblo prefirió fundar otro pueblo que vivir en el del Grosso. Matías le preguntó qué pasó con Amadeo. Él le dijo que Amadeo solo quería ser el ídolo de Laurita. Así que se casaron y tuvieron un hijo. Refiriéndose claramente a Matías. Matías no le crea mucho a su padre, pero este le aseguró que le contó la historia real. Que si la cree o no, es su problema. Matías queda con la duda si realmente existen esos jugadores de metegol. Así que Matías se escabulla en la noche donde su padre tenía a sus jugadores de metegol. Comprobando que ciertamente los muñecos tenían vida. Esta cosa es real, hijo. Al final vemos como en el pueblo había una estatua en homenaje a Amadeo y a su equipo. Aunque nuestra historia no termina aquí. Ya que curiosamente la historia tiene su continuación en formato de serie. Que si me gustaría haberla resumido y pues juntarlo a la historia de la película. Pero lamentablemente no encontré material de aquella serie en buena calidad. Pero bueno, esta fue titulada como metegol underdogs. Es decir, el título de Estados Unidos United. Siendo estrenada el 7 de marzo de 2022 a través de Discovery Kids. Continuación en la cual volveremos a ver a los personajes de El Capi, El Loco. Aquí llamado Kiko y Beto. Y pues el resto simplemente son descartados. Es decir, que no vemos ni siquiera a Matías, a Amadeo ni a Laura. De hecho, en cambio, tenemos la incorporación de los personajes de Emma, Gigi y Words. Personajes que podremos ver en animación 3D. A pesar de que la misma es en 2D. En un trailer que crearon para anunciar la serie. Y pues nada más amigos, este ha sido todo el resumen de esta historia de Metegol. Y pues un poco de qué se trata la serie. Así que de verdad, espero les haya gustado un montonazo el video. Y pues si es que fue así, dejen su grandísimo like. Ya que eso ayuda un montonazo. Me comenten aquí que otra película, duología, trilogía, saga, lo que sea. Les gustaría ver resumida en el canal. Y como siempre, los dejo invitado a que se suscriban activando la campanita. Y así recibir unos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir. Hasta pronto. Bye.